Todos los que estamos acá elegimos construir. Elegimos construir entendiendo que la Argentina del desarrollo con inclusión se construye sobre la base de tener lugares como este. Y en ese espíritu es que decidimos promover esta ley. En ese espíritu es que decidimos prorrogar esta ley. Es federal esta ley. Cuanto más lejos de Buenos Aires es la inversión, más grandes son los incentivos. Es una ley que nació sobre la base de los consensos. Porque entendemos que estos son temas que trascienden a un gobierno. Estos son temas que tienen que ver con generar confianza desde la política, pero además con generar certidumbre de largo plazo para aquellos que desarrollan, que invierten, que generan trabajo y que de alguna manera construyen valor para la Argentina. Yo quiero invitar en este año de trabajo que nos propusimos a los ahorristas a los ahorristas a los desarrolladores, a la Cámara de la Construcción, a los trabajadores, a los gobiernos locales, a que junto con las facilidades que pone el Estado Nacional para transformar nuestro ahorro oculto en trabajo para los argentinos, a que todos pongamos lo mejor de nosotros para que cuando termine este año de régimen promovido hayamos llegado a 450.000 trabajadores registrados y hayamos llegado a más de un millón y medio de metros cuadrados construidos en cada una de las jurisdicciones.